Ya analizamos el tema de la situación de cambio democrático en este momento. Era necesario, pero ¿saben qué? No podemos dar por fuera lo que está pasando en el PRD y en el partido panameñista, que muchos dicen que se desfiguró al varelismo durante el último quinquenio. ¿No? Ahí en el panameñismo puede ocurrir un acto de insurgencia, Rubén y doctor Ritter, porque ya mucha gente del partido panameñista está diciendo que se quiere descarrilar una vez más a Blandón, ¿no? Que ya ha dicho que él quiere seguir y que el varelismo, como le llaman, quiere continuar en control del partido. La opinión de ustedes, distinguidos caballeros, de esa situación. Vamos a darle la mitad al panameñista y la otra mitad al PRD, porque no se va a salvar el PRD de esta. No, yo, mi opinión muy breve sobre lo que está ocurriendo en el panameñismo. La semana pasada estuvo aquí, en la semana pasada, a principios de esta semana, no recuerdo, estuvo el exalcalde y ex-candidato José Sebastián Blandón y nos aseguró que él no aspiraba a un cargo dentro de la Junta Directiva Provisional. Parecía, y se me ocurrió en ese momento que había un acuerdo no escrito entre él y Echelecu, de que iban a buscar o iban a abogar por una nómina o de consenso o neutral, llamémoslo así, que no estuviera afiliada a ninguna de las dos fuerzas que se van a disputar nuevamente la candidatura presidencial. Es evidente que el expresidente Varela está apoyando a Echelecu para ese puesto. Echelecu está utilizando los mismos argumentos que esbozamos en el bloque anterior, en el sentido de que fueron mucho más los votos que sacó el partido panameñista que los que sacó el Blandón, para decir que lo que la gente votó fue contra Blandón y que el error fue Blandón, señala que eso mismo es por la falta de apoyo que le dio el presidente o el castigo que tuvo el presidente por su mal manejo con el partido. Son argumentos que estiran para los dos lados. En efecto, visto así, puede ser que ambos tengan razón. Que el presidente, que se cometieron errores como él mismo reconocido por parte del alcalde Blandón y por otra parte que el presidente de la República, entonces Juan Carlos Varela, en lugar de apoyar a su partido, apoyó a su pariente, Rómulo Ruck. No es la primera vez que esto pasa, incluso en el PRD hay indicios de que también ha pasado en elecciones anteriores que los dirigentes no han apoyado. Y en esta elección, le voy a decir lo que pasó, que la gente no lo ha sabido. No hubo solo indisciplina en el partido panameñista, hubo indisciplina en el partido PRD. La votación... ¿Pero cerramos el panameñismo ya o qué? Con esa frase, yo nada más para... No, yo... Yo iba a decir nada más una cosa y vamos al PRD, vamos al PRD. No, no, es que yo quiero hablar de la indisciplina de los partidos. Sí, estamos claros, pero vamos a hablar del PRD también. Pero, oye, ¿quién fue, a lo mejor tienes mejor memoria que Jorge, o Rubén, ¿quién fue el presidente que después que fue a Washington dijo, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Él dijo, voy a asistir a un entierro, el mío. ¿Quién fue ese que hizo esta frase? No sé. Recuerda, o sea, diciendo ya se acabó. Lo que pasa es que ningún político quiere dejar de ser... Después que es presidente, no quiere soltar el poder dentro del partido. Entonces viene esa insurgencia por parte de otro grupo que me parece que también merecen tener opciones para el poder. Bueno, por eso Santos inventó el proceso de paz y lo forzó. Porque ya él no podía hacer... Acuérdate que Colombia no tenía la reelección y que la eliminaron ya, ¿no? Ya la eliminaron. Ya la eliminaron porque fracasó. El PRD. ¿Qué está pasando en el PRD? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo ayer le hablé aquí al exministro Carles. Diputado y exministro Carles. Porque él, con el desastre que pasó en el partido panameñista, él hizo un buen papel. Ganó en un lugar donde por 25 años no había ganado el partido panameñista. A pesar de que había llegado, había estado tres veces en el poder. Con Endara, con Mireia y, bueno, y ahora... Y con Varela. Y con Varela. Y nunca habían, no habían podido ganar en ese circuito. ¿Cuál circuito? El de Natá. Entonces, ¿qué pasa? Que en el PRD también pasó igual. Que uno de los consejos que yo le di a... Se lo di fuera del micrófono, le dije Carles. No ahora traten de esquinar al varelismo. Porque lo que van es a destruir a su partido. Porque eso es lo que pasa con esos odios, doctor Ritter. Entonces, gana una tendencia y aplastamos al toro. Entonces, ahora todo el que votó por el toro, sin darse cuenta, que por el toro votó gente del más... Pero ya, déjame decir... La línea partidista... La línea de lo que pasó con el PRD. Ah, voy para allá. El PRD recibió mucho más votos para diputados y para representantes de corregimiento que para presidentes de la República. Hay un problema en serio. El partido se indisciplinó. Y eso que el PRD había dejado de postular en una decisión suicida del CEN del momento, dejó de postular en Panamá Oeste, en Aguadulce... Guardando espacio, ¿no? Y guardando espacio para una futura alianza con cambio democrático que no se dio. Sí. Y entonces, sacrificio. Pero con todo y eso, la votación, como decía el finado Mario Velázquez, que hacía programa aquí, a las cifras hay que torturarlas para que hablen. Sí, Rubén. Pero permíteme, Rubén. Entonces, todavía nosotros no hemos hecho el análisis de los partidos de la votación presidencial. ¿Se puede decir... Se podría decir, en base a lo que usted dice, que estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí. Que la línea partidista o partidaria está fracturada. ¿Partidista o partidaria? Sí. Las dos, pero lo cierto es que está fracturada. Está fracturada. Esa es mi pregunta. Está totalmente... Desde tu perspectiva, porque yo tengo la mía. Está totalmente fracturada. Además, es que hay varias escisiones. Hay las escisiones naturales entre los líderes de los grupos. Se habla de un grupo de Benicio Robinson, un grupo de... De Pedro Miguel. De Pedro Miguel. Y todavía quedan las candidaturas menores, más las ruedas sueltas como Zulay Rodríguez y Pineda y Adán. O sea, hay una... El partido va por un lado y Cortizo va por otro lado. Esa es la realidad. Esa fue la pregunta. Esa es la realidad de lo que está pasando. Sí. Ok. En esa situación... Nos estamos tratando de contentar, eso sí, con muchos nombramientos. Muchos, muchos nombramientos a los diputados y a los líderes regionales del partido, pero lo cierto es que hay un divorcio casi total entre los líderes del partido, entre los diputados y el presidente de la República. Eso, ¿cuán peligroso puede ser en base a las experiencias vividas, Jorge Eduardo y Rubén? Yo creo que es positivo que la Asamblea, independientemente de que el PRD tenga mayoría, la Asamblea actúa independientemente y cita a los ministros. ¿Por qué? Porque antes... Eso está bien. Antes la mayoría de la Asamblea, ¿para qué servía? Para que no citaran a los ministros. No, citen a los ministros. Ese es el deber de la Asamblea. Y se va a lucir. Y un derecho también. Y con sus defectos y todo. La Asamblea televisa, las reuniones de las comisiones. Volvemos al tema partita. A ver, yo pienso, y someto eso aquí a la opinión de mis amigos, compañeros de mesa. Yo siento en el presidente Cortizo una actitud casi budista ante la forma como la Asamblea de Diputados, con los nombres que dijiste tú, Eduardo, le está poco a poco cerrando los grifos al presidente de la República. Él lo ha manejado muy fríamente, a mi juicio, lo cual me parece inteligente. O sea, no actuar apasionadamente. Pero hasta dónde ese tipo de presiones ante la falta de reacción puede serle riesgosa al presidente, es la pregunta. Con un grupo tan pesadito como el que está mencionando, Benicio Robinson, etcétera, etcétera. Bueno, porque yo creo que ya han medido, los diputados y las otras fuerzas dentro del PRD, han medido su propia fortaleza o han medido la debilidad del presidente, como se le quiera mirar. Y cuando ya tú cedes las primeras veces a esos llamados chantajes, o hay unas negociaciones que lo que vamos a ver ahora es cuánto está dispuesto a ceder el presidente Cortizo para sacar adelante su agenda, cederles a los diputados que están tratando de sacar adelante la suya. Tiene recursos, pero vienen decisiones muy difíciles. Vienen la reforma constitucional y viene la Cádiz Seguro Social y vienen los magistrados de la Corte de Francia. Y pareciera que las reformas están en la Ufragando, doctor Ritter, porque no han encontrado ningún calor. Y entonces tú... ¿Se puede decir que hay en el PRD una crisis disciplinaria? ¿Puede ser? Porque el PRD siempre dijo que era... No, de identidad, ¿no? El partido no ha sabido hacer vida partidaria. No sabe hacerla. Solo sabe manejar el poder, pero no sabe hacer vida partidaria. Y eso es... Hay una frase latida, ¿eh? Esa frase latida, le Rubén te felicito. Bueno, yo soy fundador del PRD. Ah, perdón, perdón, no es para tanto, digo, nada más leí una buena, me gustó esa. Sí. Y esa debe ser un punto de reflexión, Jorge Eduardo. Así es, así es. Porque sí siento esa, digamos, fractura. O sea, un PRD grande, no voy a decir porque me lo veo a mí en privado, voy a mí. Tú te excedes en tu opinión acerca de mi partido. No, no, pero eso sí, el gobierno anda por un lado y el partido anda por otro. Y eso puede ser positivo para el gobierno y puede ser positivo para el PRD. Sí, por favor. Eso no es del todo negativo. Pero hasta donde el hecho... A ver, vamos, vamos, la fractura es multidimensional. A ver, decía Jorge, y estoy de acuerdo, Jorge dice, están, parafraseo, están los Vinicius, están los Zulay, Adames, ¿cuál es el otro? Pineda. Pineda, etcétera. Cada uno tiene su propia parroquia. ¿Es eso así? Su foto de casa. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa parte sí es delicada. Ahí creo yo que es más... Pero además del PRD no se va nadie. Es un partido que le da a un candidato, un Don Paimé. Sí, o sea, cuando tú te postulas por el PRD tienes miles de votos gratis, que no los tienes en ningún otro partido. El análisis para la clase política es gratuito también aquí en Infoanálisis. Es nuestro propósito siempre. Oye, dice aquí el exministro Carles, mira, el que estuvo ayer aquí, dice, buen Infoanálisis. Los felicito. Gracias, diputado. Hemos hecho nuestro esfuerzo porque nosotros tenemos que poner a pensar a nuestra audiencia. Y es para nosotros un riesgo porque tenemos una audiencia inteligente. Y la democracia funciona con partidos políticos, Guillermo. Así mismo es. Y hay que fortalecer a los partidos. Pero hay que hacer una sanidad general también, señor Morgan. Hay que hacer una profilaxis. Oiga, entonces ya pues acabamos Infoanálisis hoy. Vamos a aprovechar para decirles un feliz fin de semana a todos, don Jorge Eduardo. Así es, para todos. Para todos y todas. El equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Darío Murgas. Guillermo Antonio Gámez, nos vamos. Gracias.